Sí, les dimos a esos malditos. Les dimos. Creo que esto es lo que estás buscando. ¡Nos engañaron! Fueron mentiras. Todo era un cuento. El ministro del gabinete, todo era mentira. Nos trajiste aquí para hacer tu sucio trabajo. Evitamos una gran invasión. En tres días habrían cruzado la frontera con todo esto. ¿Por qué nosotros? Porque nadie más lo habría llevado a cabo. ¿Estás molesto porque te engañé? Sabía que no vendrías sin eso. ¿Y qué historia le contaste a Hooper? Ayer, estuvimos buscando este sitio unos meses. Mis hombres estaban en el helicóptero cuando cayó. La orden era rescatar a mis hombres y desaparecieron. No desaparecieron, fueron desollados vivos. Y mis órdenes eran las de conseguir a alguien que venciera a estos malditos. Así que inventaste esa historia y nos metiste en un laberinto. ¿Qué te pasó, Odilo? Eras alguien en quien podía confiar. Abrí los ojos. ¿Por qué no lo haces? Eres un recurso. Un recurso reemplazable. Y yo te usé para hacer este trabajo, ¿entiendes? Mis hombres no son reemplazables. Y yo no hago esa clase de trabajo. ¡Mayor! ¡Tenemos un gran problema! ¿Te sientes bien? Vigilancia aérea dice que hay guerrillas por todas partes. Deben estar a unos cinco kilómetros. ¿Cuánto tenemos? Media hora o menos. Dile a Mac que nos vamos. Sí, señor. Ella vendrá con nosotros. Es muy valiosa. ¿Conoce su organización? Delataría nuestra posición a la menor oportunidad. Olví.